¿Os apetece preparar un delicioso batido de Oreo? Bueno, pues vamos a ponernos Para nuestro batido vamos a necesitar 120g de galletas Oreo, 125ml de leche, 50ml de café y 250g de helado de vainilla Y aquí tenemos el helado, la leche, las Oreo y el café Lo primero que vamos a hacer es coger nuestras galletas Oreo e ir partiéndolas en trocitos y poniéndolas en un cuenco o recipiente Una vez las tengamos todas listas vamos a añadirle la leche Y el café Y ahora cogemos la batidora y vamos a batirlo Podéis hacerlo con la batidora de brazo o con la batidora de vaso, con la que más os guste Como veis ya tenemos todo batido, así que solo nos falta incorporarle el helado Así que poquito a poco vamos a ir incorporándole las bolas de helado y seguir batiendo Y una vez lo tengamos listo lo vamos a poner en una copa ya para servir Y ahora solo nos queda decorarlo Yo como podéis ver he preparado nata montada y voy a poner un poquito en el centro Ahora voy a coger un poquito de galletas trituradas y las voy a espolvorear sobre la nata Introducimos una o dos pajitas, depende si es para compartir o no Y como último toque voy a poner media galletita de Oreo sobre la nata montada ¿Habéis visto que fácil y rápido de preparar es? Como ya habréis comprobado, porque es irresistible, está riquísimo Este batido es perfecto para cualquier momento del día, si nos apetece algo fresquito por la tarde para merendar, pues un buen batido de Oreo Y si tenemos una cena con invitados y queremos sorprenderles, podemos añadirle unas gotitas de ron que queda delicioso Pues nada amores, como siempre os recuerdo que tengo más recetas en www.lolidadapastelera.com También me podéis seguir en Facebook, Twitter y Google Club Es más, ¿por qué no lo compartes? Así todos puedan hacer estas recetas deliciosas Bueno chicos, os espero, un gran beso, chao ¡Gracias!